Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a hablaros del personaje de José Ignacio, un abogado un poco torpe y un poco olvidadizo de la que se avecina. De ese personaje y por supuesto del actor que lo interpreta vamos a hablar en este vídeo. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Vecinos de Montepinar. Esta sección donde en cada entrega hablamos de un personaje de la que se avecina y del actor o actriz que lo interpreta. Esta semana vamos a hablar del personaje de José Ignacio, interpretado por el actor Xavier Deltel. Si no quieres perderte ninguna entrega de Vecinos de Montepinar, ya sabes, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te notifiquemos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo directamente aquí a Play Again. Vamos a ver cómo han sido los resultados de la encuesta del vídeo anterior que han dado a José Ignacio como ganador. Sin duda una puntuación bastante alta, un 68% de los votos. Ha sido la verdad una victoria muy muy rotunda y también lo que me llama mucho la atención ha sido el 0% que ha recibido en este caso el personaje de Héctor, el ex de Maite. Veremos si al final en algún momento consigue ganar alguna encuesta al personaje de Héctor y hablaremos de él. Vamos a comenzar primero con un breve resumen de cómo ha sido la trayectoria de momento del personaje de José Ignacio en estas 11 temporadas de La que se avecina. El personaje de José Ignacio apareció por primera vez en la séptima temporada de La que se avecina para llevar el divorcio de Antonio y Enrique. En siguientes temporadas le hemos visto llevar el divorcio de Amador, hacer terapia a Menchu y Yoli y por supuesto seguir siendo el abogado de Antonio. No gana ningún juicio, no tiene dinero y su mujer al parecer le ha dejado. Os recuerdo que podéis apoyar el vídeo con un fuerte like, compartidlo en redes sociales para que llegue a mucha más gente y además nos podéis dejar vuestro comentario justo en la parte inferior del vídeo. Para mí el personaje de José Ignacio me parece un personaje muy divertido, es un secundario, la verdad bastante potente. Cada vez que aparece en escena siempre se equivoca del caso en el que lleva y eso yo creo que es algo muy común que no cansa, sino que verdaderamente estás esperando que se equivoque para poder tener una escena muy divertida y por supuesto es un momento icónico, ese momento en el que siempre se le tiene que caer todos los papeles que Ignacio lleva en el maletín abierto. Creo que siempre que el personaje aparece en escena yo creo que enriquece muchísimo la escena, al menos se vuelve un tono muchísimo más de comedia. No sé si le daría a este personaje mucho más protagonismo del que tiene desde la séptima temporada, pero sí que es verdad que al menos con las apariciones que tiene yo creo que gana muchísimo la escena. Vamos ahora con la trayectoria del actor que lo interpreta, concretamente Xavier Deltel. La carrera del actor Xavier Deltel comenzó en la radio en el año 1975 en Cadena Cope. Su salto a la televisión fue en 1997 en el programa Crónicas Marcianas, pero ha participado en programas y o series de éxito como La Hora de José Mota y La que se avecina. En cine debutó en el año 2000 y ha participado además en las tres últimas películas de la saga Torrente. Su trayectoria también ha continuado en la radio y también en el teatro. Para estar al tanto de los contenidos que llegarán directamente a Play Again, además de contenidos exclusivos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y en Facebook. Nos puedes buscar como Play Again RS. Yo creo que nadie duda de que este actor es un gran humorista, de que nos regala muchísimos momentos en la que se avecina y espero que pueda conseguir muchísimos más papeles en muchísimas películas, obras de teatro y por supuesto series para que nos regale grandes carcajadas, sin duda. Vamos ahora con la encuesta. La encuesta que ya tienes disponible en la cual puedes votar por cuál de esos cinco personajes que os dejamos queréis que hablemos en la próxima entrega de Vecinos de Montepinar. Y es que a Clarita, Fabio, Héctor y Trevor se une en esta ocasión Julián Pastor, el padre de Enrique. Así que desde ya puedes votar por cuál de esos cinco personajes quieres que hablemos en la próxima entrega de Vecinos de Montepinar. Recordamos que cada lunes subimos un nuevo programa a nuestro podcast que puedes encontrar en las principales plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast o Spotify donde hablamos además de series, de cine, música y tecnología. Igualmente os dejamos un enlace en la descripción para que los escuchéis directamente. Y hasta aquí esta entrega de Vecinos de Montepinar. Nosotros nos vemos dentro de siete días con una nueva entrega pero recuerda que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chau.